Los recursos naturales y la energía nos acompañan desde siempre. Nos han ayudado a sobrevivir, a avanzar, hasta transformarnos en una sociedad moderna que no se detiene. La Tierra, el agua y el sol nos han alimentado. Los vientos nos han impulsado a descubrir nuevos horizontes y los avances científicos nos llevaron a expandir nuestro universo a una velocidad insospechable. El mundo como lo conocemos hoy necesita 85 billones de kilovatios por hora para transportarnos, alimentarnos, vestirnos, para producir, para comunicarnos. Pero la energía que utilizamos no solo es contaminante, sino que también es limitada. Aunque no sabemos cuánto combustible fósil queda, sabemos que tenemos aseguradas dos generaciones más. El futuro llegó y debemos hacernos cargo. Y es solo a través de una revolución energética que lo lograremos. Tomar conciencia de nuestra huella personal, apoyar y fomentar energías renovables es la única carretera que nos lleva a un futuro sustentable. Bienvenidos a Ruta Verde. Alguien que sabe los desafíos de la energía es Gonzalo Muñoz quien ha dedicado su vida profesional a innovar en organizaciones e industrias para hacerlas autosustentables. Uno empieza a pensar en el transporte, no solamente en el transporte para uno, sino en el transporte público. ¿Qué tanto contamina y afecta al medio ambiente el transporte público? A ver, lo importante, Carola, es entender que el transporte no es el responsable. Es qué tipo de energía nosotros utilizamos y qué tipo de tecnología utilizamos para transportarnos. Entonces, en ese sentido, a nivel global, el problema no está en el auto, el problema está en el motor de combustión interna. El problema está en qué fuente energética hemos usado para mover estos vehículos. ¿Tú sabías, de hecho, que uno de los primeros autos que se inventó aprovechando de ver estas preciosuras antiguas era eléctrico? Y después, al final, por temas de interés, aparecieron los combustibles fósiles. Si los utilizamos, de repente, en otros campos, también contaminan. ¿En qué contaminan mucho más o al igual que, por ejemplo, en un motor a combustión? A ver, en términos generales, los combustibles fósiles son responsables entre un 65 y un 70% de las emisiones atmosféricas. Hay un porcentaje adicional que tiene que ver con el metano, que tiene que ver con la acción y otros gases de efecto invernadero. En el caso de los combustibles fósiles, hay un porcentaje del problema que generan que está en la extracción. Y hoy en día, por ejemplo, se están haciendo esfuerzos realmente muy valiosos en reducir las emisiones de metano en la extracción de combustibles fósiles. Después está todo el mundo del carbón. Claro. El mundo del carbón ha generado un daño enorme por no solo las emisiones de CO2 equivalentes, sino que además todo el particulado, que afecta incluso fuertemente la salud de las personas a través de la respiración de particulados, eso está definitivamente en salida. Hoy en día, ya podemos decirlo con mucha tranquilidad, el carbón como combustible fósile ya está decayendo claramente. Es algo que también es súper interesante con respecto a los combustibles fósiles, que es cómo afectan al ser humano, porque entendemos ahora cómo afectan al medio ambiente, que sería bueno también nombrarlo. O sea, nos pega dos veces. Hay un efecto en la contaminación local, ¿no es cierto? Y a todos nos ha pasado el ir caminando por la calle y de repente un tubo de escape que se pega una acelerada o está y que te inunda tus pulmones, ¿no es cierto? Eso en la acumulación genera daños que los conocemos, pero después nos vuelve a pegar, porque cuando hablamos de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera, que generan los daños acumulativos, como en el caso del calentamiento global, eso va deteriorando nuestra propia calidad de vida de distintas formas, en algunos casos directas. El calentamiento global está generando hoy, no solo huracanes, alzas del nivel del mar y por lo tanto marejadas, está generando olas de calor que hacen que ciertos lugares del mundo sean absolutamente invivibles. Y eso ya está ocurriendo y solo tiene el riesgo real de aumentar. Todo lo que pasa con el calentamiento global y los gases de efecto invernadero es que destruyen biodiversidad, que aumentan la desertificación, que profundizan la sequía. Todos esos son efectos que terminan afectándonos a nosotros mismos. Gonzalo, entendiendo al final todo lo que hablábamos, la contaminación, los combustibles fósiles, la electrificación, ¿es la solución? La electrificación directa es una gran solución en la medida que obviamente sea producida con fuentes renovables. Pero el mundo entero se está electrificando, en múltiples dimensiones pasa a ser una solución sumamente importante en el caso de no solo los vehículos livianos, sino que también el transporte de pasajeros en términos generales. Hoy en día no hay ninguna duda de las grandes marcas automotrices, no solo las europeas, no solo las norteamericanas como Ford o General Motors, que ya están comprometidos como máximo a fabricar motor de combustión interna hasta el 2040. Pero en términos generales, como seres humanos tenemos que salir de todo elemento de combustión, tanto en la generación de la energía como en la forma como calentamos el agua, como generamos los grandes procesos térmicos en las industrias. Eso es absolutamente inevitable. Eso tiene que ocurrir porque no tenemos vuelta atrás en ese sentido. El destino exige que nosotros paremos los sistemas de combustión. Pero estamos hablando de que hay que limpiar y eliminar todas las fuentes de emisiones directas o indirectas de forma tal de tener efectivamente una alternativa de hacer el resto del trabajo. Ese es un porcentaje muy importante de lo que tiene que hacer el mundo, los países, las empresas y los individuos. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ti, Karana. Te pasaste, gracias. Gracias. Solo el 32% de la matriz energética nacional es generada por energías renovables y un 68% por energías contaminantes. Nos dirigimos al complejo Santiago Solar, ubicado en Tiltil, para saber cuáles son los proyectos y desafíos para un futuro energético. ¿Me dejás pasarlo a 100% eléctrico? El modo eléctrico para Santiago me sobra. Y otro dato importantísimo, tiene el sistema de regeneración a medida que va frenando o levantando el pie del acelerador. Y si querés un poco más de power, lo cambio de modo. ¿Me dejás un poco sport? Así voy a mi vida de agua. ¿Estás serio? Voy. A sujetar. Sport. Una de las marcas más importantes de la industria automotriz mundial es la alemana BMW. Comprometida desde los inicios con la electromovilidad, nos presenta este híbrido enchufable. Momento de manejar la X5 en ruta verde. El modo 100% eléctrico, este SUV alemán, eroga 113 caballos de fuerza. Y aquí, lo importante, podemos lograr una autonomía, según el ritmo que le imprimamos, de algo más de 86 kilómetros con el motor eléctrico. Ágil, dinámico y veloz, porque este SUV llegará a 100 kilómetros en 5,6 segundos. Su caja automática de 8 marchas, con su tracción integral, nos permite también disfrutar de un gran placer al manejar.